Skull Killer Beats Un pinche puerco que se baje por los chescos Como shinobi ya que andamos con el peso Pon otra de clona para quitarme lo tenso Ese perrito que bonito me lo va a robar La gradora y unas lineas en el altar Perreando con unas putas desde el azar Yakuza Todos vestidos de negro con las máscaras de clown Unas copas y unas lineas y unas bitches en el town Una party en la playa pero se puso re mal Resultó ser una secta y tuvimos que escapar Pentagramas en el suelo y sacrificio para el mal Unas evil motherfucker no se si eran unas brujas Te juro manico que parlaban con las cabras Unas bolas de fuego van volando por los aires Unas voces que me hablan y me dicen sobre Skyler Sobre Skyler Te abrace estos dos man fuck Voy corriendo de la chota con la máscara de clown Es que igual soy un fantasmao es que tu otro blackout Ta la verga con los perros y que vive el underground Que se acabe pinche mundo puro creepin en el town Le falto con el angelito negro Ese pinche perro que se bate por los chascos Con Shinobi aquí andamos con el beso Pon otra de clona para quitarme lo tenso Ese perrito que bonito me lo voy a robar Una veladora y una linea se le andan Perreando con unas putas ya se la sa Ya se la sa Ya se la sa Ya se la sa Le falto con el angelito negro Ese pinche perro que se bate por los chascos Con Shinobi aquí andamos con el beso Pon otra de clona para quitarme lo tenso Ese perrito que bonito me lo voy a robar Una veladora y una linea se le andan Perreando con unas putas ya se la sa ¡Ese es el que está! ¡Ese es el que está!